La operación de los puntos limpios del Ayuntamiento de Guadalajara para motivar la separación y reciclaje de metales, cartón, papel, plástico y PET todavía es deficiente. De acuerdo con testimonios de usuarios, el señor Andrés Vázquez señaló que la capacidad de los contenedores es mínima y que la recolección de los residuos no es continua, por lo que las personas terminan por dejar los desechos a un costado donde se hacen montañas de basura. Yo llego, abro, casi siempre está ya totalmente cerrado, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la gente? No se va a esperar, no se va a ir a regresar a su casa con la basura, la va a dejar ahí. Entonces aquí cuando pasa esto, ya está el bolche así, mira. Pues cuando son desperdicios, ya te imaginarás cómo está. A veces normalmente, pues vale pues a la gente, no entiende. Hay camas, hay maderas, hay, pues es un, aquí se ve ordenado ahorita, pero yo te puedo asegurar que la gran mayoría no funciona. Guadalajara es el único municipio del área metropolitana con puntos limpios, los cuales se componen de cuatro buzones para depositar los residuos sólidos, que se pueden convertir en materia prima para la industria del reciclado. En total se han instalado 150 en el municipio y según la Cámara Regional de la Industria de la Transformación, funcionan correctamente únicamente el 12%, por lo que todavía no existe la infraestructura para poder exigir que las bolsas de plástico que se comercialicen en Jalisco estén fabricadas con material reciclado. En un recorrido por los puntos limpios de la zona del Parque San Jacinto, no se pudo constatar las montañas de basura que se hacen por su limitada capacidad, debido a que recientemente habían sido vaciados, pero los usuarios evidenciaron que fácilmente se colapsan. Habla la señora María de la Luz Rivera, quien prefiere esperar el carretón de la basura. Sí, sí, no, 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 ¿cómo quiero decir? No somos muy limpios, que digamos, pero una que otra sí tira su basura. ¿La deja ahí a un lado de los contenedores? No, simplemente donde ven basura, ahí la dejan. ¿Usted lo usa? No, yo no. ¿Usted no lo usa, pero sí ve que sí lo usen? Sí, sí, sí lo usan. Pero yo no, yo la tiren cuando pasa el carretón de la basura. Señal informativa, Georgina García Solís.